Tras seis años de ausencia desde su último protagónico En Fuego en la Sangre, Adela Nollega es la más buscada por el productor Salvador Mejía para ser parte de su nueva producción Lo Imperdonable. A un paso de los 45 años, Adela, una de las actrices más comprometidas con sus personajes llamada por la audiencia, podría regresar a la barra de telenovelas con un papel muy diferente a lo que ha hecho a lo largo de su carrera, pues se rumora que encarnará a una villana. Lo Imperdonable, telenovela que de acuerdo a distintas versiones se basa en un remake homónimo de 1975 producido por Ernesto Alonso y en una adaptación de la serie turca Es Él, tiene como protagonista la actriz Ana Brenda Contreras y a pesar de que el nombre de Fernando Colunga sonaba como el héroe masculino, no podrá integrarse en la producción debido a sus compromisos actuales en Estados Unidos, por lo que Eduardo Yañez suena fuerte como candidato en el papel estelar. ¿Aceptará Adela Noriega? ¿Quieres recibir la mejor información del mundo de los espectáculos diariamente? Suscríbete al canal, aquí debajo de la flecha, ahí te puedes suscribir, es gratis y estarás informado de lo más importante de los espectáculos.